¿Qué es lo que estamos buscando desde el Instituto Nacional de Estadística? Lo que estamos buscando desde el Instituto Nacional de Estadística es la validación metodológica de todas las estrategias que en la planificación censal hemos trazado. Por tanto, el compromiso de la ciudadanía en dar sus datos es el otro objetivo principal, porque tenemos dos protagonistas, el censista y el censado. Entonces, en manos de estos dos actores está nuestro trabajo como INE y esperamos que salga exitosamente. Como Fondo de Población de Naciones Unidas, consideramos que el censo experimental es una pieza clave para llegar en estándares de calidad y cobertura al empadronamiento que se realizará en el segundo semestre del año. Creemos que este operativo permitirá poner a prueba cada uno de los microprocesos que incluyen el mayor operativo en tiempos de paz en cualquier país.